Ranzo Cerretti, felicitaciones, el ganador de la primera serie de la clase 2, un buen trabajo refrendando lo que fue la pole de ayer. Sí, bueno, la verdad que sí, un gran auto que me entregó el JT Racing y Leandro Lamuedra, me da la tranquilidad, bueno, para que vaya tranquilo arriba del auto y poder manejar consciente del auto que tengo, así que mi agradecimiento a ellos, mis felicitaciones también a ellos, son mérito de este triunfo parcial. Sí, bueno, mañana tranquilo para la final, veremos si largamos primero o segundo, pero creo que fue una serie rápida, exceptuando una o dos vueltas que me tuve que cuidar, pero lo demás fue a todo de nada y eso fue positivo. ¿Dónde estuvo la fortaleza del auto a lo largo de las seis vueltas de la serie? El parcial 2 es muy bueno y el parcial 3, después el parcial 4 y 1 penamos un poquito por una cuestión de los frenajes, trato de cuidarme, pero bueno, tengo la oportunidad de no tenerlo tan pegado a Martín Leston que venía atrás mío y eso me dio la posibilidad de frenar un cachito antes, pero no, el auto funciona muy bien, trataremos de analizar igual las cámaras, el GPS y veremos qué pasa. Entonces, también se tiene que sumar fuerte y se viene bien en ese aspecto, ¿para qué se está mañana en una final que va a ser bastante exigente? Sí, sí, siempre tratamos de sumar, si bien uno siempre quiere ganar, pero bueno, la cuestión para el campeonato es sumar todas las fechas, nos paramos en una, así que no podemos esperar más. Y lo importante es que hoy estamos firmes para sumar grandes puntos y bueno, ojalá que mañana nos llevemos la mayor cantidad de puntos para así trepar en el campeonato. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Mundo Sport y trataremos de mañana brindar un buen espectáculo y bueno, tratar de llevar la victoria al Chaco. Gracias. Gracias.